Para hacer realidad el compromiso de que haya internet libre y gratuito en todo el país. Para empezar que haya cobertura total, cobertura nacional en comunicaciones. Sigue avanzando el gran proyecto de internet para todos en toda la República Mexicana. Un proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador que busca expandir el internet por todas las regiones de México, incluyendo las zonas rurales, pueblos y ranchos. Con esto se conseguirá conectar a toda la población mexicana. CF Internet para Todos es un proyecto que sigue avanzando en todo el país. En esta ocasión, el programa Internet para Todos llega al estado de Tlaxcala. La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros y el director general de la Comisión Federal de Electricidad, CF Telecomunicaciones e Internet para Todos, David Pantoja Meléndez, firmaron un convenio mediante el programa Internet para Todos en el que se invertirán $14.729.000 pesos con el objetivo de acercar este servicio de manera gratuita en sitios públicos y comunidades de la entidad en beneficio de las y los tlaxcaltecas. En el patio central de Palacio de Gobierno, la titular del Ejecutivo Local indicó que hoy se tiene esta gran oportunidad gracias a que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha estado pendiente de que no exista brecha en la comunicación como un derecho constitucional, donde todos tengan la posibilidad de realizar acciones a través del Internet. Somos el segundo estado en firmar este gran convenio. Me da mucho gusto que iniciemos gracias a este instrumento. Vamos a proveer de Internet gratuito a sitios públicos de 579 comunidades de nuestro estado. A su vez, el director general de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, Telecomunicaciones e Internet para Todos, agradeció la apertura de la gobernadora para efectuar este convenio, pues señaló que Tlaxcala representa un desafío a la conectividad. Aquí estamos en respuesta a ese compromiso del presidente para conectarlos lo más rápido posible. Esta es una primera etapa en la que vamos a instalar, en coordinación con el gobierno del estado, aparatos para que la gente se pueda comunicar de manera gratuita. Tlaxcala especificó que la inversión total 8.750.000 pesos corresponden a equipamiento y para servicios 1.961.000 pesos de los 467 puntos de acceso. En tanto, se destinarán 4.018.000 pesos para instalación y servicios de los 75 enlaces de conexión en 16 municipios. Así, la inversión total asciende a 14.729.000 pesos. Además, adelantó que trabajan en un estudio más detallado para instalar torres de telefonía celular en el estado y avanzar en la conectividad de la red compartida en todo el estado de Tlaxcala. En tanto, el coordinador de Estrategia Digital Nacional, Carlos Emiliano Calderón Mercado, expresó que atiende la instrucción del presidente con el propósito de dar un avance en el territorio de la conectividad. Estamos en toda la república haciendo los mismos convenios. Agradezco mucho a la gobernadora por habernos invitado y recibido. No dejaremos de venir hasta que todo el estado de Tlaxcala tenga conexión de internet. El estado de Tlaxcala será uno de los primeros en reducir la brecha digital a través del trabajo conjunto que llevará conectividad a más de 500 comunidades apartadas en la entidad. Como vemos, este gran proyecto del gobierno federal sigue avanzando en todos los estados y las regiones de México. De esta manera, el internet y la red compartida se convierten en una parte fundamental para cada uno de los habitantes de México. Gracias a este instrumento vamos a proveer de internet gratuito en sitios públicos de 579 comunidades de nuestro estado, beneficiando a 704 mil 590 personas. El objetivo es integrar a la población, a la sociedad de la información y el conocimiento mediante una política de inclusión digital universal. Una de las misiones que tenemos, por un lado como estado, es poder cubrir las zonas que no tienen conectividad, pero por otro lado es pedirle a los concesionarios que sí den mejor servicio. Gracias a las gestiones de nuestra gobernadora, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, nuestro estado será uno de los primeros en reducir la brecha digital a través del convenio que hoy celebra y que llevará conectividad a 500 comunidades de nuestro estado, a nuestras comunidades más apartadas. Quiero decirles que somos el segundo estado que firma este convenio y por eso me da muchísimo gusto que estemos iniciando con lo que pronto será el internet gratuito para todos. Esta es una primera etapa, vamos a estar instalando en coordinación con el gobierno del estado 500 aparatos como aquellos que se ven por la parte de allá. Estos aparatos están compuestos por dos, es un conjunto de dos equipos, se van a instalar 500 puntos que representan aproximadamente una inversión de 8 millones 750 mil pesos. Este convenio es muy importante, nos da muchísimo gusto estar aquí, que podamos contribuir y podamos avanzar con esta brecha digital. Con acciones como la de hoy aseguramos la inclusión digital, la integración de nuestras comunidades y el acceso de nuestra población rural a la red de información. Y desde luego agradecemos desde aquí a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador por todas estas acciones y beneficios que llegan a Tlaxcala. Hechos, no palabras. Gracias. Gracias. Gracias.